Música Hola que tal amigos como estan todos ustedes y bienvenidos a un video mas de su canal David Biker En esta oportunidad quiero comentarles acerca del precio de la Itálica TS 250 o motocicleta custom chopper como lo conozcan Esta motocicleta pues actualmente con el precio de buen fin ronda los $27,799 pesos Y pues un dato importante es que esta fecha ya es última y vigente hasta el 20 de noviembre Como tal comenzó a partir del 17 a 20 de noviembre y pues ya vamos de salida con estas promociones Igual si quieres aprovechar pues vale la pena tenerla Es una motocicleta muy interesante una moto con el estilo custom ahí como lo podemos estar viendo Cada detalle de este modelo el tema de su asiento temas de calpicaderas temas de su escape Ahí pues ya ustedes tendrían ya depende de cada uno si es que quieren aprovechar acerca del tema del precio de buen fin Sin nada mas que decir amigos esto es una pequeña información y sin nada nos vemos hasta un proximo video I'm just going with the gun Never had a doubt, felt like this is just a must Put me in perspective, I'm the deepest in the cut Everybody tuning in, but this is just for us now We know I ain't ballin' yet Hoes wanna holla, oh no, I don't call them back Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast Cause I just wanna know what you gonna do with all of that I ain't gotta say a word I know what's up, you can have it all Watch me rip it off I'll admit it, you got me feelin' hella loved Even when it's goin' down, know that we gon' live it off Young shot caller, always been a baller Know that you the one, I can feel it in my heart Yeah, I won't stop chargin', we go and come harder I can see you and I way beyond the stars Girl, I can never ever find the right words And there's no way this is real life There's no tellin' you're the right girl So I can only say that it feels right 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 It's all right It's all right It's all right It's all right I'm just going with the gut Never had a doubt Felt like this is just a must Put me in perspective I'm the deepest in the cut Everybody tune in in